La violencia ha regresado a Panchimalco, al sur de San Salvador. En menos de 24 horas, cinco personas fueron asesinadas en dicho municipio. Las primeras víctimas fueron un militar miembro de la Brigada Especial de Seguridad de la Institución Castrense y su primo. El hecho ocurrió en horas de la mañana del viernes 2 de noviembre. Las víctimas fueron identificadas como Maximiliano Gutiérrez y Manuel Guzmán, ambos de 24 años de edad, y residían en el Cantón Los Cedros. Por este caso, las autoridades reportan la captura de Rolando Mejía López, Juan Danilo López y Carlos Manuel Melara Mejía, miembros activos de la Mara 18 según la Fuerza Armada del Salvador. El viernes, en horas de la noche, se registró otro asesinato en el cacerío Los Linderos, Cantón Azacualpa, Panchimalco. La identidad de la víctima no fue revelada por la policía. Mientras que durante la madrugada del sábado se cometió el homicidio de los hermanos Leonardo y Jorge Miranda, de 23 y 15 años, respectivamente. Sus cadáveres presentaban heridas de arma de fuego y arma blanca, según un forense de medicina legal. El hecho ocurrió en el Cantón San Isidro, del municipio de Panchimalco, al sur de San Salvador. Estos homicidios ocurrieron en el contexto de una tregua anunciada entre la pandilla MS-18, principales grupos delincuenciales en el país. En el salvador.com, Iris Magía.